y cuando son las 17 horas con 52 minutos tenemos información de última hora recordará que al inicio de esta emisión le dimos a conocer de un ataque armado en la aldea Chichimecas en el municipio de Villacanales le habíamos reportado a un inicio que habían fallecido tres personas y varias más habían resultado heridas ahora se conoce nueva información pues varias de estas personas que fueron trasladadas hacia un centro asistencial ya han dado pronóstico bastante delicado de hecho una de ellas la persona que usted tiene en pantalla también fue víctima mortal de este ataque ella corresponde al nombre de Sandy Carolina Patsán de 20 años y es la cuarta víctima mortal del ataque armado que se reportó en el campo de fútbol presentaba al parecer un impacto en el cráneo y otro más en el abdomen esta joven deja a un niño de aproximadamente tres años en la orfandad era lo que le hablábamos a un inicio de esta emisión las historias que hay detrás de estos ataques violentos el sufrimiento que hay dejando a madres solteras también a esposos que se quedan ahora con sus niños imagínense esta mujer su pequeño apenas tres años y no logró sobrevivir tras el impacto mortal que recibió durante esta tarde se conoce que fue en horas de la tarde en este campo de fútbol las personas estaban disfrutando de este encuentro deportivo cuando de un momento a otro se registró esta balacera aparentemente el ataque iba dirigido a una sola persona pero debido a la gran cantidad de personas que se registraban en este en este plantel pues fallecieron ya cuatro personas y varias más que se encuentran en el hospital siendo atendidas por supuesto estaremos brindándole más detalles más adelante en relación a este tema se sabe que un equipo periodístico está también dando seguimiento a esta a esta situación de violencia que se generó en el municipio de Villacanales para poder informarle a usted el detalle de lo que está ocurriendo la mujer que falleció recientemente hace tan solo unos minutos corresponde al nombre de Sandy Carolina Pazán de 20 años siendo ella la cuarta víctima de este ataque armado no 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 sí no no no